¿Qué es el premio del público? Nunca puedes pensar en ellos, de hecho no debes pensar en ellos cuando estás haciendo un corto, lo que tienes que pensar es en que quieres que lo vean, hacer el mejor trabajo posible y luego los premios dependen muchas veces, es una cuestión de comparaciones, el momento que haya un corto que llegue más que el tuyo pues va a ganar el otro, depende del año y es una cosa que no controlas. A mí no me llamó nadie, ningún productor de España me llamó después del Goya, nadie, pero no para darme trabajo sino ni siquiera para preguntarme, sí que es cierto que yo ya tenía un proyecto anterior, un proyecto de largo, que ya prácticamente lo habían visto varios productores y eso, el Goya a lo mejor creó un poquito más de interés, pero no ha cambiado. Curiosamente el Goya lo que sí que hizo es que me llamaron gente de Estados Unidos, eso sí, entonces de aquí no me llamó nadie pero de Estados Unidos sí. Bueno, se ha pasado hace una semana, todavía estamos un poco flipados, un poco alucinados, bueno es un honor, es una pasada, han elegido 10 cortos, estamos ahí y nos parece un flipe porque además para estar aquí la criba que se pasa es que se eligen 120 cortos ganando festivales de todo el mundo, hay 120 cortos que han ganado festivales en todas partes y de esos 120 eligen 10 y estamos ahí, son 120 cortos de todo el mundo con un nivelón tremendo y nos han elegido, o sea que ya solo con eso ya es una pasada. La verdad es que no, 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 ni me lo planteo, no lo pienso, creo que es difícil, creo que la nominación sí es posible, yo creo que ganarlo no, pero bueno estamos ahí, por qué no, pero yo no prefiero ni pensarlo, ni plantearlo, de hecho no, de hecho no, intento no plantearme ni siquiera la nominación, disfrutar de este momento, la verdad es que dura hasta el 16 de enero, con lo cual lo voy a disfrutar y voy a intentar no pensarlo y no ponerme en el después. Espero que sí, espero que lo veremos el 16 de enero, de hecho estamos repitiendo todos los pasos, todas las cosas que hicimos antes del Goya lo estamos repitiendo con el Oscar, o sea que una de las cosas es esta entrevista. Hola a todos, soy Esteban Crespo, el director de Aquel No La Yo y estoy muy contento de estar aquí en este festival de Paracuellos de la red de cortometrajes, muchas gracias. Gracias.